Mira, un YouTube y un vídeo... Por cierto, chicos, os recuerdo que si reventáis el primer vídeo de likes, a los likes que... Si queréis, mejor dicho, a la meta de likes que yo dije en el primer vídeo, la cuenta se sortea. Si no, pues nada, no se sortea, evidentemente. Sin más, chicos, vamos a darle caña ya al vídeo. Pero antes que nada, me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una pedazo de suscripción. Que siempre os agradezco por estar conmigo en el canal muchísimo, ¿verdad que sí, chicos? Y nada, deciros que os suscribáis. Joder, que sé que la mayoría de los que me veis no estáis suscritos. Lo cual me hace daño en el corazón. Nada, pero podéis suscribiros, chicos, podéis suscribiros que no cuesta nada. Es un simple click y tú estás contento viendo mis vídeos. Yo estoy contento con tu suscripción y demás. Y así somos una gran family y demás. La verdad es que, pues, la verdad es que sinceramente me hace bastante, pero bastante ilusión. Sin más, chicos, vamos con el vídeo ya que no me quiero enrollar, ¿vale? Vale, pero aquí tenemos el banner de Merlin-Zan y vamos a tirarle los 300 diamantes, evidentemente, ¿no? Vale, ya sabéis los personajes que hay en el banner de Merlin. La Merlin chiquita, el Denzel que todavía no nos ha salido, ni quiero que me salga porque quiero y prefiero a los otros festivals. Luego el King, luego la Elidiosa y más personajes, como sería él, evidentemente, ¿no? Vale, chicos. Vamos a darle a esta multi a ver qué nos sale, nos toca o lo que sea, ¿vale? Uff, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso a ver qué hay en la primera multi, a ver qué hay, ¿vale? Tenemos a Hawk, tenemos a Hawk, por lo tanto puede ser un pecado asegurado, puede ser a lo mejor una Elidiosa, puede ser también una verga, puede ser una de las... Cuando digo que puede ser una verga, no lo malinterpretéis y no lo malinterpretéis, perdón. No, lo que quiero decir es que puede ser un personaje que lo mismo, pues, lo mismo es un bastante, bastante malo y no es nada, ¿no? Una multi de estas que dices tú, menuda chusta. Vale, es ni más ni menos que un skip. Es un skip porque evidentemente no ha salido nada. Vamos, venga, hombre, Gran Cross, danos algo interesante, algo gustoso, algo guay. Así que, bueno, vale. Siguiente multi, siguiente multi. Venga, si me sale Merlin ahora me levanto, te bailo y hago lo que quieras, ¿vale? Ramita ultrapoderosa mamadísima nos dice, uh, uh, como salga Merlin ahora yo me... de verdad. Vale, le dejo, le dejo, venga, otra, a la siguiente. Si no es en esta, en la siguiente va a salir Merlin. Y si me sale Merlin en la tercera multi que llevamos de vídeo, os hago un bailecillo. No, pero, bueno, venga, vale, ¿por qué no? No sé, bueno, sí, bueno, no, no sé. Ahora veremos, ahora veremos. Depende de lo animado que esté y a lo mejor, que a lo mejor no sale nada, ni hay baile ni nada. Así que rezad conmigo, levantad las manos todos, chicos, para que salga algo. Si queréis ver un Granin baile como hace mucho tiempo que no veis. La verdad es que hace mucho tiempo que no me veis. Ya sabéis, pero bueno. Vale, siguiente multi y parece ser que esto está bastante, pero bastante flojillo, ¿eh? No aparece nada por el estilo tocho, no aparece... ¡Vale, vale, vale! Tenemos pecado asegurado. Tenemos pecado asegurado. No es ni Cruel San, ni es marca demoníaca, pero sí que es pecado asegurado. Por lo tanto, puede ser un festival, puede ser algo de Coinshop, puede ser la Merlin, puede ser la Liviosa... Bueno, Liviosa no, porque no es un pecado, pero bueno. Veremos a ver... Ahí está, le ganamos. Y veremos a ver qué nos sale. Yo apuesto porque no creo, no creo que salga Merlin ahora. Si sale Merlin ahora es porque quiere que baile. Y encima es el primer XSR, verás tú. Verás tú. Es ni más ni menos que... ¡King! ¡Ay, casi, chicos! Habéis estado a esto, a esto de que bailase, ¿eh? Habéis estado a nada, ¿eh? Pero a nada, os lo digo, de verdad que sí. ¡Madre mía! Un poco decepcionante. Vamos a ver a lo mejor a ver si hay algún fake out, ¿vale? Fake, fake... En fin, no sé, se me ha bugueado la mente, ¿vale? Vale, a ver si hay algún fake out. Vale, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a esquipear. Bueno, este King no estaba en esta cuenta y es de la historia. Pues dupe para el de la historia, lo cual está bastante bien. Y vamos con la siguiente multi, que no ha habido ni fake out ni nada por el estilo. Así que... Vale, tenemos Hawk. No tenemos animación buenarda. Estamos teniendo animaciones bastante malardas, ¿eh? Estamos teniendo animaciones que dices tú, madre mía, madre mía, la esquipeada que te voy a pegar, madre mía, chicos. Vamos a dejarla hasta el último momento, que en la última vez que lo dejamos hasta el último momento fue bien, ¿vale? A lo mejor esta también va bien o a lo mejor no va bien, quién sabe. Ahí está, nos gana y no hay ni full counta porque no tenemos evidentemente lo de los Bane ni nada. Pero, a ver, algún SR ahí, pim, pam, hay algunos cuantos SRs. Bueno, mira, 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 a lo mejor hay un fake out, ¿eh? A lo mejor hay un fake out. Vamos a dejarla, vamos a dejarla porque creo que hay una racha de SRs, por lo tanto vamos a dejar esa racha de SRs y hasta que salga el primer R, ¿vale? Cuando salga ya el primer R, vale, pues skip. Ahí está y todo, todo y absolutamente todo R, ¿vale? Y SR, no hay ningún SSR, lo cual bastante decepcionante por parte del juego, por parte de todo. ¡Y venga, levantemos las manos, chicos! Yo sé que vosotros podéis. ¡Venga, vamos! Ramita ultra poderosa mamadísima. Venga, hombre, garantízanos algo. Es que la ramita no garantiza absolutamente nada. Lo mismo puede ser un full counta que lo mismo puede ser una absoluta basura. Pero bueno, creo que esta multi no merece la pena ni que levantemos las manos. Así que, chicos, no las levantéis porque creo que no merece absolutamente nada la pena. Vale, ahí está. Y venga, hombre, dame algo. Dame algo. No, no me da nada. Y, tío, esto de verdad, de verdad me lo estás diciendo en serio. De verdad me lo estás diciendo en serio, tío. O sea, pero qué vergüenza. O sea, vale, vamos a dejar el primer SR, ¿vale? A ver si es un fake out. Que la verdad es que molaría bastante. Y es un SR. Madre mía, chicos, la estampada. Venga, me voy a tirar una multi de pie. Una multi de pie. Chicos, una multi de pie. Una multi de pie. Vale, a ver qué sale. A ver qué sale. Venga, yo te invoco. Sammer, Sammerichido. Sumer, Sammer, Sam. Mira, un Yuchu. Piu, piu, piu. Vaya Yuchu. Y ese... Ramita otra vez, tío. Es la misma animación prácticamente, ¿eh? Solo que esta vez un poco más demonio. Y no hay full counta. Me cago en la madre que me parió. ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí levantarme? ¿Quién me manda a mí levantarme, chicos? Porque me he levantado y yo creo que ha ido peor en la multi. Y encima creo que he invocado a un demonio al lado vuestra en vuestro cuarto o algo, ¿eh? Porque después de lo que he dicho el conjuro o lo que yo que sé que he hablado, pues lo mismo sí que hay un demonio al lado vuestra o no sé, la verdad. La verdad es que ahora mismo estoy un poco... ¿Un Echirico? ¿Un Echirico? ¿Pero tío? ¿Pero qué es esto? Estoy bien, ¿vale, chicos? Estoy bien. Literalmente una multi de SRs y una multi... Perdón, una multi de Rs y un SR. Pero, chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Sin más, vamos a darle skip. Madre de Dios. Ojalá los Rs pudieran ser un fake out, pero no. Vale. Queda ya muy poco, ¿eh? Queda ya muy poco para acabar el vídeo. Y eso me entristece bastante porque no va a salir ni un fucking festival ni nada. Madre mía, chicos. Llevamos la mala suerte en nuestras venas o algo, ¿no? ¡Furconta! ¡Furconta! No hay furconta. No hay furconta. ¡Skip! Me duele, me quema, me lastima. Chicos, sinceramente, estas multis están doliendo, ¿eh? Esas multis me están haciendo así. Me están agofeteando totalmente, ¿eh? Así que... ¡Oh! ¡Ojo! 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 No es ni cruesa ni nada, pero es pecado asegurado. Pecado asegurado. Recen. Levanten las manos. Hora de levantar las manos. Levantad las manos conmigo, chicos. Levantad las manos conmigo, pero a full. A full. Todo lo que podáis. Levantad las manos. Enviadme toda vuestra energía. Y juntos lancemos toda la energía contra el demonio y que salga Merlin, ¿vale? Contra el Banning, mejor dicho. Ahí está. Y... Ahí está. ¡Vamos! 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 Un SR. SSR. Es el primero. Es el segundo, perdón. Es el segundo. Chicos. Recen. Es. Ni más ni menos. ¡Qué! ¡King! ¡Ah! ¡Ah! Me duele, me quema, me lastima, ¿eh? O sea, vaya multi, en verdad, ¿eh? Vaya multi malarda. Porque, a ver, es un festival, pero es King de Festival. Bueno, dupe de King de Festival. ¡Quedan dos multis, chicos! Esto no está perdido aún. Venga, no está todo perdido. Venga, vamos. Que sé que se puede, hombre. Lo mismo no se puede. Lo mismo no se puede. Y nos tragamos algo que empieza por ver y termina en gas. O sea... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, chicos! Tío, en este vídeo me estoy quejando, estoy llorando más que la madre que me parió. A ver, llorando, vosotros me entendéis, ¿no? Pero bueno. ¡Ojo! ¡SCR! ¡Let's go! ¡Let's go! Os habéis manifestado aquí conmigo. Seguramente un suscriptor, uno de vosotros, está aquí infiltrado y yo no lo sé. Segundo es el segundo SSR, como antes. Lo mismo también es un festival. ¡Vamos! Estoy casi recargado al 100% y... ¡Ja! Vale, a ver, ¿qué sale? Y es, ni más, ni menos que... Es... ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Dios, no! Tío, que parece ser que lo... Te lo juro, ¿eh? Parece ser que están incrementados los ratios de los demás. Y no lo de la propia Merlin, etc. Bueno, por lo menos es uno. Una monedita más. Y última multi. Lo mismo puede ser donde salga de Scanor con el Cruel Sun. Llamando a su querida Merlin. Aunque lo mismo, esto sería un poquito... Sería un poquito... Bueno, no ha salido porque Scanor dice FBI, mejor no vengo, ¿vale? Porque si vengo a por la Merlin chiquita, quizás el FBI venga por mí. Quizás eso no me haga mucha gracia, pero bueno. Vale. Vamos a ver qué nos sale en esta multi. Lo mismo, lo mismo es algo bueno, top. Pero parece ser que no. Y nos llevamos solo a la Merlin asegurada. En fin, chicos. Esto es Skip como una casa. Y madre de Dios, no ha salido absolutamente nada. No ha salido nada. Llorad conmigo. Está permitido que lloréis conmigo. Bueno, chicos. Si llegáis por lo menos a los 350 likes del primer vídeo, podéis obtener esta cuenta. Con unos cuantos festival. Con Sariel y con Merlin, evidentemente. Voy a recoger a mi King, evidentemente, de festival. Como es... Como... ¿Debo de hacer? Que no, chicos. Que broma. Por un momento os habéis cagado, ¿eh? Por un momento me he cagado yo de darle al botón y cagarla delante de todos y... Y... ¿Te imaginas? Eh, no. No. No, no soy tan... Tan tonto. No soy tan tonto. ¿O sí? ¿Quién sabe? No, que no, que no, chicos. Que no. Vale. Sin más, chicos. Dejo esta cuenta con 534 diamantes. Si queréis la cuenta, ya sabéis, llegad en el primer vídeo a 350 likes. Si no, pues F. Y nada. Aquí está la Merlin chiquita y algunos otros SRs. SRs, perdón, que nos han salido. Aquí está... Iba a decir Merlin waifu, ¿no? Pero lo mismo me meten en la cárcel. En la cárcel. Merlin chiquita. Merlin chiquita. Tengo para darle a tope de amistad. Yo creo que tengo para darle todo. Uy, eso ha sonado muy mal, ¿eh? No me malinterpretéis. Vale, tengo para darle absolutamente todo, ¿vale? Ahí está. Y tío, lo decené. Toma, un momento, un momento. No me digas que la skin... No me digas que la skin... Que la skin esta de la afinidad... No me digas que es la que creo que es. Es la de la cárcel. Es la del FBI. Es la cárcel del FBI. Uy, es la cárcel del FBI, digo. Ay, Dios, que en esta cuenta no está hecho el tutorial, chicos. Bueno, chicos, pues después de que el cerdo me diera la turra, pues ya estoy aquí de nuevo. Que íbamos a mirar los trajes de Merlin, que aquí no estaba pasado el tutorial. Así que, chicos, no me jodáis que la skin del FBI es la skin de la afinidad. ¿Nos están diciendo que si incrementamos la amistad con una Merlin, cuerpo de niña, se desnuda? ¡No, Netmarvel! ¡No voy a pasar por ahí! ¡No voy a pasar por ahí, Netmarvel! ¡Neto Maduru! ¡Pero, tío! ¡Esto es de locos, eh! ¡Esto es de locos! ¡O sea, de locos! ¡Sin más, chicos! Espero que os haya gustado el vídeo. Dejarme un pedazo de like, una pedazo de suscripción. Que siempre os agradezco apoyando a mi o al canal muchísimo. ¿Verdad que sí, chicos? Y nada, a ver si podemos... Bueno, no sé. Suscríbete, suscríbete que no cuesta nada. Y veo que a muchos de vosotros os cuesta. Dadle a un botón. Literalmente es un botón. Que es pulsar un click. Y sin más, chicos. Un saludito. Like, suscribíos. Que... Que suscribáis. No, pero... Porque me veis, porque me veis. Os lo digo porque me veis. Y luego, claro, los que me veis no se suscriben. Y por eso lo digo. No por nada por el estilo. Pero bueno. ¡Sin más, chicos! Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo más. De eso en el sin gran... Que os un saludito, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!